Solo el avatar puede traer el equilibrio al mundo, pero ¿cuál de los dos es el mejor? Esto es Versus en la batalla de hoy, Aang vs Korra. Pero antes de empezar, este video es patrocinado por World of Warship, un videojuego de guerra naval multijugador, en donde podrás controlar más de 300 increíbles barcos reales que existieron durante la Segunda Guerra Mundial. Disfruta de batallas navales épicas con emocionantes estrategias en combate. Personaliza y mejora tus barcos para estar listos para la batalla, además de que puedes unirte a eventos y misiones especiales. Si quieres encontrar un juego de guerra lleno de adrenalina y estrategia, este es el juego indicado para ti. Pero si esto no es suficiente, prontamente llegarán los submarinos. World of Warship está disponible gratuitamente para computador, los links están en la descripción del video. Y como regalo de mi parte, al inscribirte utiliza este código para ganar 700 doblones, 1 millón de créditos, 7 días de cuenta premium, el barco USS Charleston con camuflaje especial de la bandera de los Estados Unidos y el barco premium japonés Easy Sushi. Con estos premios tendrás muchas horas jugando en casa. No lo dudes y descárgalo ya. Ahora, sin más preámbulos, la pelea que tanto estaban esperando, Aang vs. Korra. Round 1, Argumento Principal Hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Solo el Avatar, maestro de los cuatro elementos, podía detenerlos. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. La saga Avatar empezó con Aang, un niño joven que descubre repentinamente que es el Avatar, el único ser capaz de dominar los cuatro elementos. Intentando huir de su destino, queda atrapado en el hielo por 100 años y al despertar se encuentra en un mundo en guerra. Aang deberá aprender a dominar los cuatro elementos y poner fin a un conflicto centenario para así traer el equilibrio al mundo. Esta fue básicamente todo el argumento principal de la leyenda de Aang. Su trama estuvo muy bien estructurada en los tres libros, permitiéndole explorar su argumento principal desde diversos puntos de vista y finalizó espectacularmente con una batalla épica entre el bien y el mal. Sin embargo, Korra fue un caso especial, puesto que esta adición a la saga fue pensada originalmente para ser una miniserie, que luego de su estreno fue renovada una serie completa. Por esa misma razón, Korra no tuvo una trama principal como la tuvo Aang, sino que cada libro contaba con un argumento diferente y una diversidad de villanos. Sin embargo, esto no está del todo mal, puesto que le permitió al show explorar un terreno diferente a su antecesora, utilizando temáticas un poco más oscuras y más maduras que su serie original. Ganador Aang La trama bien estructurada de Aang le da una clara ventaja, y por ello su conclusión fue mucho más rotunda y satisfactoria. Round 2 Construcción de su mundo La leyenda de Aang nos presentó un universo rico en cultura y mitología, en donde se nos mostraron grandes historias como el balance entre los cuatro elementos, el deber del avatar, el genocidio de los maestros aire, el surgimiento de la nación del fuego, la utopía fascista de Ba Sing Se, el general Airo, y muchos más elementos quisieron que la leyenda de Aang sea un ícono cultural y que trascendió a toda una generación. Sin embargo, la leyenda de Korra fue mucho más allá, al introducirnos al primer avatar, el Avatar One, el origen del estado de Avatar, la batalla eterna entre Raba y Batuu, la expansión del mundo espiritual, el conflicto entre maestros y no maestros, el regreso del general Airo al mundo espiritual, el surgimiento de la familia Bane Fong, la incompetencia de Ciudad República y sobre todo, la reconstrucción de la nación del aire. Al igual que los enanos parados sobre los hombros de gigantes, la leyenda de Korra fue construida bajo los increíbles cimientos que dejó Avatar, la leyenda de Aang. Ambos tuvieron una narración increíble, y ambas series se complementan la una a la otra, sin embargo, creo que esta ronda es para Korra, porque tenía la ventaja injusta de explorar a su propio mundo y construirlo sobre los restos que dejó Aang, siendo un buen complemento para todo fan de la franquicia. Ganador Korra ¿Realmente crees que la amistad puede durar más que toda una vida? No veo por qué no. Es increíble. ¿Duff? Me da gusto verte otra vez, pies ligeros. Round 3 Desarrollo de personajes Aprenderás a respetar, y el sufrimiento te enseñará. No pude mirar. En cuanto al desarrollo de personajes, no hay mucho que decir. La leyenda de Korra tuvo un aceptable desarrollo de sus personajes, y su diversidad fue similar a la que tuvo la leyenda de Aang, con una sola excepción. Los personajes de la leyenda de Aang se caracterizaron por estar muy bien definidos, y con personalidades muy profundas, que trascienden desde lo simple a lo complejo con el pasar del tiempo. Un ejemplo de esto es el Príncipe Zuko, cuyo arco principal fue abordado por los escritores con una destreza que muy pocas veces podemos encontrar. Inicia como una especie de villano, después pasa a ser un anti-héroe y culmina como todo un héroe. La redención de este personaje es tan satisfactoria, que resulta imposible no estar de acuerdo con que estamos ante el mejor desarrollo de personajes en una caricatura. Ganador Aang, indiscutiblemente. ¿Cómo me perdonas tan fácilmente? Pensé que estabas furioso conmigo. Nunca estuve enojado contigo. Estaba triste, porque temía que hubieras perdido el camino. Round 4. Villanos. Te lo dije, Korra. El mundo ya no te necesita. La era del Avatar ya terminó, Korra. Ríndete. No te resistas. Ríndete. En Avatar, la leyenda de Aang, los villanos se localizan en una sola familia y se distribuyen de manera semi-uniforme durante las tres temporadas hasta llegar al jefe final, el Señor del Fuego Sai. Cada libro nos presentó un villano formidable, pero la mayoría tenía intenciones unidimensionales, pues era el típico malvado demente que quiere dominar el mundo. Sin embargo, la leyenda de Korra fue mucho más allá. Al no tener un argumento principal predominante, se le permitió al show explorar cuatro tipos diferentes de villanos con diferentes ideologías que los hacían todo un peligro mundial. Empezando con Amon, que quería traer la igualdad a través de la persecución de los maestros, aprovechándose de la brecha entre maestros y no maestros. Luego tenemos a Unalak, que quería la reconexión espiritual a través de la destrucción de lo establecido, para luego seguir con Zahir, quien busca la libertad a través del caos y la anarquía. Finalizando con Kubira, que busca la paz y la unión a través de la sumisión total de su mismo pueblo. Los villanos que enfrentó Aang pusieron en riesgo el equilibrio del mundo, pero sus intenciones no fueron tan profundas y realistas como lo hicieron los villanos de Korra, siendo ellos los que mayor daño le han hecho un avatar en toda su historia, impulsando varios cambios en Korra y en el mundo que los rodea. Ganador, Korra Usted piensa que puede dar o quitar la libertad cuando quiera, pero para su pueblo, la libertad es tan vital como el aire. Sin eso, no hay vida. Tan solo, oscuridad. Round número 5 El mejor avatar Llegamos a la ronda final. Ambos avatars están empatados, pero solo uno puede quedarse con la gloria de ser el mejor. Entonces, ¿quién fue el mejor avatar? Si hablamos del dominio de los cuatro elementos, Aang los logró dominar en un tiempo récord y aprendió algo adicional, el arte del dominio del Shi para derrotar humanamente a su más grande enemigo. Mientras tanto, Korra le fue un poco más sencillo dominar los cuatro elementos, en parte gracias a Aang, además de ser la primera avatar en dominar el metal. ¿Quién trajo un equilibrio más duradero al mundo? Fácilmente podríamos decir que Aang, puesto que él acabó con una guerra que había atormentado al mundo por más de 100 años, e inició la reconstrucción de la Nación del Aire. Sin embargo, fue Korra quien verdaderamente terminó por reconstruir completamente la Nación del Aire, además que reunificó la conexión entre humanos y espíritus, evitando así varios conflictos que fácilmente podían haber desencadenado otra guerra mundial. Por mí, ambos avatars se encuentran empatados, ambas series aportan significativamente el desarrollo de su universo animado, pero como yo sé que ustedes quieren un ganador definitivo, es casi imperdonable no darle la justa victoria a Aang, pues fue la serie con la que todo comenzó y estableció unos cimientos impresionantes de los cuales Korra pudo construirse y seguir aportando increíbles historias a esta saga. Ganador, Aang, por poco. Sin duda es el favorito de todos e hizo un excelente trabajo, pero hey, Korra dio una muy buena pelea, llegando casi a la par de Aang y sin duda es un gran complemento a la franquicia. Finalmente lograste conectarte con tu lado espiritual. ¿Cómo? Una vez que ya hemos tocado fondo, nos abrimos a los cambios más grandes. ¡Aquí estoy! Y este fue el video de la semana. ¿Qué les pareció? ¿Creen que veremos al próximo avatar en el futuro? Comenten, comenten, comenten. Si te gustó este video te invito a que le des un super like, compártelo por todas partes y suscríbete activando la campanita. Síganme en mis sensuales redes sociales, únete como miembro y nos veremos en una pronta ocasión. Hasta la próxima.